Música Esto fue parte del derroche de cultura y tradición del Carnaval de la Alegría, Mitos y Leyendas que se llevó a cabo la noche de este 24 de noviembre en la ciudad de León en el que cientos de leoneses disfrutaron de este ya tradicional carnaval Es una tradición de los leoneses porque estamos acelerando la cultura y la leyenda de León para llevarla a Nicaragua y fuera del mundo Una idiosincrasia del pueblo nicaragüense, especialmente León que tiene lo suyo, lo propio Tiene un toque mágico, León, y aquí se expresa esta noche expresando sus manifestaciones culturales, mitos, leyendas y tradiciones Excelente porque hace recordar a nuestros antepasados la cultura excelente y en especial la de Sutiaba, a mucho orgullo Recordar todas nuestras leyendas, tradiciones y en especial nuestras costumbres que se han dejado en el pasado Ya se está convirtiendo, mejor dicho, en algo que lo está tomando de muy adentro todo el pueblo leonés año con año porque estamos sedientos de distracción y más que todo cultural Uno de los principales atractivos de este carnaval fue la gigantona más grande, Florentina la que fue colocada en la Plaza Parque Juan José Quesada Sí, nos encanta la gigantona, todos los años en esta época tenemos a la linda gigantona con un vestido nuevo y con muchos aires a Navidad La verdad es que hemos venido, no nos lo esperamos y la verdad que hemos estado sacando unas fotos a la gigantona Muy bonito, es la ciudad de León y es muy atractivo, es el festival El Carnaval de la Alegría, Mitos y Leyendas realizó un recorrido desde la Plaza de Sutiaba hacia el Parque Central, donde los leoneses se congregaron para disfrutar la creatividad de cada uno de los artistas Hemos llamado a este evento, 24 de noviembre, noche de carnaval Alegría por la vida, mitos, leyendas y tradiciones nicaragüenses porque hemos ido en un hermanamiento con el Carnaval Alegría por la Vida Estamos celebrando 22 años del museo, el cuarto aniversario del paso a la inmortalidad de Doña Carmen y hoy nos sentimos súper contentos en este recorrido cuando hemos visto que se ha debordado la población de León, nacionales y extranjeros Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive